Bueno, vamos a hacer un tema nuevo Vamos a hacer un tema nuevo Es un poco, es como narrativo el tema que te cuente en la historia Si ustedes sabrán, disculpad si es algo narrativo, digamos Salí, mira un poco narrativo Buscabas un futuro en casa en nuestro bar No vi un ansia de estuvo, pareja, amiga, bosta Los que les buscan besar, los que les quedan atrás Ellos miran con dolienza y mi interencia me va Pero a vos no se te puede ignorar Por más que estés tan desundicada Estabas bien, las dos estaban muy bien Las nenas ricas quieren ser lo menos que conmigo ¡Vamos! 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 Lo que no se compra por nada Lo que no se compra por nada Así que, vamos a aprovechar desde las ciudades que ustedes ya conocen en el bajo que dispongan uno de esos músicos que no se compran en jornada Mr. Matrias y el aplauso Teguitada Dios Otro de esos músicos que no se compran en jornada Mr. Gerson No, 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 no Mr. Cantor Aplausos para el amor La amistad La amistad no se lee No se va a ganar no ¡Bravo! 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 ¡La batería! ¡El corazón de la banda! Mr. Cinco Tío ¡Listo! ¡Un aplauso de la banda! ¡La Amigua! ¡No gracias! ¡Yo soy comfyino! ¡Ven leszähle bookstore! ¡Vamos! Muchas gracias por el tema de Marcelo. ¡Gracias, chicos! ¡Por la receptividad! ¡Gracias!